Televisa Laguna te da una guía para programar los canales HD en tu televisor. Necesitas tener una antena. Es mejor si está ubicada al exterior de tu domicilio. Presiona Menú en tu control remoto y luego busca la función Canal y dale Enter. Selecciona Sintonización Automática para que la pantalla memorice los canales disponibles en tu área. Ahora puedes disfrutar la programación de Gala TV Laguna con la mejor calidad.